mi gente bella como estamos buenos días buenas tardes viernes y el cuerpo lo sabe cómo estamos mi gente bella gracias gracias por estar conmigo otra vez un bendecido viernes ok mañana los espero en a comer se ha dicho bueno mi gente no lo hace que se suscriban que activen la campanita que dejen el mensaje porque eso se lo voy a decir mañana verdad esto vamos hoy a lo que te doy chencha mi gente están en la casa de nelly blog espero pues que se sientan cómodos que se sientan agradables que les guste mi contenido a todos los que están llegando a todos los nuevos bienvenidos y a los que no son nuevos gracias por seguirme apoyando ok bueno mi gente yo le voy a traer el adobo de una costilla baby bar como yo lado ok olvide ser vigente algo fuera de serie ok con esto nada más con ajo molido pimienta orégano y un poquito de adobo y salsa de barbecue honey ok pueden usar cualquiera clase yo uso cualquiera pero que sea de poni ok es lo que vamos a usar nada más aquí tengo mi gente la costilla voy a abrirla delante de ustedes miren aquí aquí está vamos a aplicarla tiene que ser baby bar yo uso la grande también pero me gusta más esta porque esta es mucho más rápida para hacerla ok vamos aquí a lavarla un momentito me gusta siempre quitarle la sangre y vamos a ponerla aquí y cogemos y la secamos un poquito ok mi gente yo no le quito el papelito como es el cuelito este de atrás yo no lo quito porque eso es lo que me da a mí para que la carne no se queme y eso me lo dijo un señor que sabe mucho de costilla de hacer costilla ok entonces que vamos a hacer yo la voy a ir aplicando y la voy a ir metiendo en este envase para poder la adobar no la hago en el barbecue mi gente la hago en el aire y la pongo primero en el sartén para que sude y después la pongo en el aire mi gente cuando ustedes se la comen se quedan con el hueso en la mano intenten y 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 igual a que se miraban de las manos y con el otro cuchillito aquí para abrir esto yo voy a coger un envase de 10 kilos y voy a echar salsa de barbecue a esto primero le voy a echar adobo estas que están aquí le echamos adobo así no le voy a echar sal ni pimienta ni orégano ni nada porque ya eso tiene pimienta y orégano ok vamos a quitarle a esto un poquito de grasa que tiene aquí ok ok ya mi gente ahora vamos a echar esto para acá un momentito ok vamos a echar el ajo que ya es molido ok y le voy a echar una, dos y tres lo amaso bien mi gente ok que todas cojan ok que todas cojan adobo el ajo ok ya todas están y ahora le vamos a echar la salsa de barbecue cuando ya estén mañana las que vamos a hacer verdad porque estas recetas se las estoy trayendo para que ustedes vean porque me la han pedido ok que como adobo las costillas pues mañana cuando las pongamos en el sartén y ellas suden y todo cuando salgan del del air fry pues entonces nosotros cogemos otra vez y le echamos un poquito más de salsa de barbecue ok mi gente así de fácil está el adobo de nuestra baby bag ok recuerden ajo molido con pimienta y orégano un poco de aceite ok eh salsa de barbecue honey le vamos a echar adobo ya ustedes vieron que poquito los ajos ok y mi gente simplemente la cierro y la pongo en este papel para que la nevera no me coja tanto sabor a carne ok la pongo aquí y mañana la vamos a sacar y ya ustedes verán como va a quedar nuestra carne mi gente súper 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 única así que mi gente gracias 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 por estar conmigo los bendigo ya mañana nos vemos en a comer se ha dicho mi gente este es el adobo de las baby bag espero que le agrade que lo puedan hacer también y recuerden salsa honey de barbecue adobo y ajo molido con pimienta y orégano y un poco de aceite simplemente no hay magia esto y mucho amor los quiero mi gente nos vemos ahorita ok ya mañana tempranito ok a comer se ha dicho vamos mi gente chao chao mi gente bella como estamos como estamos gracias gracias ahí va a resultar mi gente a beber agua vamos a esperar que él beba agua jajaja él siempre bebe agua para que sepan que él está con nosotros jajaja gracias mi gente gracias gracias por estar conmigo los bendigo en esta humilde casita de Nelly Vlogs mi gente como le dije anoche hoy le digo suscríbase active la campanita déjenme un mensaje bonito para seguir mi gente creciendo y con ustedes también ok los quiero mucho mi gente hoy es sábado sábado de a comer se ha dicho miren miren esto Deli Vlog sígueme ok qué lindas están verdad mi gente bueno pues mi gente qué le quería decir feliz día de las madres mi gente mañana se celebra el día de las madres todas las madres son iconosas así en la vida así que que es re mola a mi mola vamos a bendecirla todos los días y por ella estamos aquí así que eso es algo bien grande las quiero ya las que celebraron las que van a celebrar y las que siguen celebrando ok bueno pues mi gente hoy en a comer se ha dicho qué Nelly tiene miren tienen un arroz con gandules con todo power con todo síganme en la receta porque me han dicho Nelly quiero hacerlo igualito ya tengo como cuatro videos de arroz con gandules hoy voy a hacer otro ok chequen chequen bien tengo un pico de gallo con habichuelas con maíz bueno con todo power esto tengo una ensalada de brócoli a nuestro estilo rica única inigualable ok y tengo pollo ok en el air y las costillas se las voy a hacer en el air también ok cuando ustedes prueben esas costillas como va eh desde que las adobé que se las grabé hasta que llega el plato de ustedes para que ustedes vean con ustedes hacen así se queda completito completito el huesito se llevan toda la carne ok mi gente sin más preámbulos aquí empezamos ah le quiero dar un saludo bien especial a un chef internacional mi gente que está entre nosotros se llama Rafael Gómez de la República Dominicana te quiero mucho Rafa te quiero mucho 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 y no te apures que vas a llegar a todo 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 ok te lo propusiste y llegaste y estás en el sitio correcto te quiero mucho por ser un caballero a Luchi a Luchi que te quiero con todo mi corazón también ok Luchi y sus plantas la amo la amo a todas mi gente a todas a todas las quiero ok todas son mías bueno mi gente vamos a empezar vamos a empezar eh voy a empezar con las costillas para que se vayan esto ablandando ok vamos a cogerlas aquí las tengo todas en la nevera mi gente porque me gusta que ustedes vean el trasfondo desde que empiezo hasta que termino ok aquí estamos y de aquí soy jeje ok vamos a aquí ayer se las puse ok cuando las adobé ok aquí están las costillitas ok recuerden que tienen ajo molido pimienta orégano y un poquitito de adobo ok nada más ok mi gente vamos a ponerla aquí ya ustedes verán como se hacen vamos a ponerla rápido porque el tiempo es todo mi gente Y ya está. Y esta por acá. Ok. Todas cogieron su espacio. Ok. ¿Qué le vamos a echar, mi gente? Vamos a echarle una taza de agua. Simplemente la tapamos y la ponemos en la estufa. Nos olvidamos de ella. La vamos a poner en cuatro. Ahí que se haga suavemente. ¿Ok? Ok, mi gente. Vamos nosotros ahora con la ensalada de brócoli. Bien importante. Vamos a coger este envase. Vamos a coger nuestra brócoli. Ok. Aquí lo tenemos, mi gente. Vamos a coger también esto. Yogur. Un poquito de sour cream. Y vamos a coger un poquito de mayonesa. Casi nada, mi gente. ¿Ok? Vamos con el brócoli. Ay, ¿por qué cerrarán esto tan difícil? ¿Ok? Ok. Vamos a echar aquí. Las vamos a picar. ¿Sabe, mi gente? Pero para aquí. Recuerden, mi gente. Yo voy para una actividad. Todo el mundo va a llevar comida. Entonces no voy a hacer cantidades. Porque todos vamos a poner un plato. ¿Ok? Entonces la idea es que todos compartamos. ¿Ok? Y vamos a tratar de picarle el tallito un poquito. Para que no sea tan grotesco echarse a la boca. ¿Ok? Recuerden que tenemos que comer. Que la comida nos quepa en la boca. No que se salga toda la comida así por fuera. No. Aprendamos. Aprendamos a sentarnos a una mesa. Y a comer. Muy bonito. ¿Verdad? Siempre los tallitos son muy duros. Y estos se molestan. Recuerden. El brócoli. Yo no lo paso por agua. Caliente ni nada. Porque entonces. Si ustedes guardan la ensalada. Se le va a fermentar. ¿Ok? No lo deben de hacer. Lo deben de dejar. Así como viene. Crudo. Porque la ensalada es cruda. Creo que con esto nos da suficiente. Para nosotros comer. Porque se le van a echar muchas cosas. Encima. Vamos a coger de aquí. Vamos a coger de aquí nuestra cacharrita. Y la vamos a poner aquí. Todo esto lo ponemos acá. Vamos a lavarlo. Que eso viene con una bolsa. Aquí lavadito. Y este lo vertimos aquí. Ok. ¿Qué nosotros le vamos a echar a esta ensalada? Le vamos a echar almendras. Le voy a echar cebolla. Le voy a echar pasas. Y le vamos a picar. Una manzana. Vamos a poner esto aquí. Todo lo que tengo aquí ya está lavado mi gente. Así que no se preocupen. Vamos a coger. Así. Y la picamos en cantitos. Para que no moleste. Así en pequeños cantitos. Ok. Ya está nuestra ensalada. Como digo. Ahora vamos a echarle todos los aderezos. Y vamos a coger un limón de aquí. Que también está lavado. Y lo ponemos aquí. Y lo vamos a echar aquí. Y lo vamos a medir. Cuánto limón de aquí nosotros vamos a utilizar. Recuerden que estos limones son bien grandes. Y los tenemos que meter bien aquí para que se pueda. Ok. Vamos a ponerlo así. Ok. No, yo lo voy a echar. No. Déjenme echarle otro más. Porque. Es mejor que. El sobre. Ah, miren esto. Ja, ja, ja. Como me dice mi hijo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ok. 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 Cambio y fuera. Vamos a poner todo esto acá. Vamos a secar todo esto mi gente. Para empezar a hacer el aderezo. Ok. Ahora hacemos el aderezo. Y ya ustedes verán que rica nos va a quedar nuestra ensalada. Que rica nos va a quedar. Entonces, en un bolsito aparte, nosotros vamos a echar. Vamos a coger con esta cucharita y vamos a echar solamente una cucharada de esto, de sauerkrain. Con otra cucharadita de esa misma, vamos a echar una de yogurt plain. Vamos a echar dos, vamos a echar dos, dos de yogurt plain. Ok. Vamos a ir poniéndola ahí. Y con esta cucharita voy a echar una generosa de mayonesa. Mayonesa. Ok. Aquí estamos y de aquí somos. Entonces, ¿qué le vamos a echar? Le vamos a echar sal y pimienta. Ok. Aquí estamos. Le vamos a echar un poquito de pimienta a gusto, como ustedes se la puedan echar. Y le vamos a echar sal. Ok. Así de sal. Pero, mi gente, esta que está aquí, ustedes saben que yo cojo la azúcar y la pongo aquí para que me haga más fácil por las mañanas para cualquier cosita. Ok. Y le he hecho más o menos media cucharadita de azúcar. Simplemente, mi gente. Para todo eso lo vamos a meñear bien. Y le vamos a incorporar el limón. No lo eché todo por primera vez, ok. Vamos a esperar. Que sea bien, 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 bien diluido. Ok. Así nos queda, mi gente. Miren. Súper suavecita. Lo que no quiero es que tenga mucho sabor a limón. Lo vamos a probar. Y lo ponemos, ok. Vamos a echarle nuestro aderezo. Y la mía más. Mi gente, es deliciosa. Cuando se pone fría, yo quisiera que ustedes vieran qué sabrosa se pone. Ahora, yo le echo por encima un poquito. Miren, qué deliciosa, mi gente, bella. Qué rica. Qué rica queda. Ok. Y ahora yo le echo un poquito de zanahoria, mi gente. Que esta es la que le va a dar el color diferente. Bien poquita, porque no es para. Mi gente, miren qué cosas ricas. Vamos a llevarla a la nevera, porque me gusta que esté bien fría, para seguir nosotros haciendo lo demás. Recogemos todo, mi gente. Y seguimos con cosas ricas. Vamos a empezar a hacer el arroz, mi gente. Ok. Vamos a guardarla. Bueno, mi gente, vamos a hacerle ahora el arroz con gandules. Ojo, 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 ojo. Ok. Todos los pasos que voy a hacer para que le quede ese arroz con gandules. No, 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 no. Fuera de onda. Ok. Vamos. Voy a ponerlo. Voy a poner las costillas, mi gente. Mírenlas aquí ya. Ah, ellas están ya haciendo. Vamos a ponerlas aquí y vamos a coger esta estufa, que le queda más cerca a ustedes para que lo puedan ver. Ok. Vamos a dejar esta en medium low, porque no tenemos prisa por cocinar. Ok. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a echar ahí? Porque voy a echar carne de cerdo. Ok. Entonces voy a poner un nada. Recuerden que el arroz con gandules es que diga la chuleta, gota grasa. Entonces, por ende, solamente lo que voy a utilizar es bien, bien poquito aceite. Miren qué poquito es. Ok. Ahí lo están viendo. Bien poquito. Es como para sellar. Ok. Entonces, en esta bolsita, yo tengo aquí dos chuletas. Ok. Vamos a vertirlas aquí. Mi gente. Y ya se está viendo el sonar de la chuleta. Ok. Lo dejamos ahí que se dore. Ok. Ok. Suave, suave. Recuerden, mi gente, sin prisa. Vamos a poner esto aquí. Esto lo voy a... Todavía eso está crudito. Así que aquí tengo dos tazas de arroz. Así que aquí tengo dos tazas de arroz. Ok. Aquí tengo ajo molido con aceite, orégano y pimienta. Y aquí tengo sofrito puertorriqueño. Ok. Ok. Que yo siempre le hago así, por eso que ustedes, para que no se quede el agüita. Ok. Después de todo lo que le vamos a echar, esto tenemos que esperar que se haga. Mientras esto se está haciendo, mi gente, nosotros vamos a hacer el pico de gallo. ¿Vale? Bueno, mi gente, seguimos. Ok. ¿Qué tengo para el pico de gallo? Tengo aquí, que ya lo piqué para irme adelante, cebolla. Tengo aquí, cebollín. Tengo aquí, tomates. Ok. Y aquí, el cilantro. Ok, mi gente. Vamos a coger la bichuela primero y vamos a lavar la porción que vamos a usar. Ok. Me coger una cuchara. Ok. Vamos a lavar la bien lavadita. Me coger. Ok. Ok, mi gente. Aquí vamos a echar a bichuela. Ok. Lo mismo vamos a hacer con el maíz que ya abrí. Ok. Vamos a coger un poco nada más y lo vamos a poner aquí. Ok. Lo lavamos. Y echamos nuestro maíz. Fantástico. Ahora vamos a ir echando lo demás. Qué rica huele la carne, mi gente. Huele delicioso. Ok. Estamos aquí. Y vamos a ir echando el tomate. Yo eché aquí tres tomates, mi gente. Vamos a echar la cebolla. Vamos a echar la cebolla. El aguacate, como siempre, lo dejo para lo último porque aunque se ponga así, se pone negro. Y al otro día, si esto sobra, ya el aguacate está negro, mi gente. Y se ve fea la apariencia. Ok. Así que a la hora de comer, yo me llevo mis aguacates y los pico en cantitos. Y como esto se va a ir completo, pues... Ok. Ahora, yo le voy a echar un poco de sal. Aquí le voy a echar red pepper. Y le voy a echar un poco de pimienta. Y le vamos a echar el limón de ahorita que me sobró. Más otro limón que le vamos a echar. ¿Sí? Aquí los puse. Ok. Vamos a echar este aquí. Y ponemos este acá. Ok. Ok. Ponemos este aquí porque se me fueron pepitas. Ok. Vamos otra vez a meñearlo. Meñearlo. Ok, mi gente. Ya está nuestro pico de gallo. Y aquí, mi gente, están los aguacates que vamos a echar, pero al final. Ok. Los vamos a echar en pedacitos bien ricos. Ok, mi gente. Tengo ya el pico de gallo, vamos a ponerlo en la libera mientras hacemos nuestro arroz. Y entonces esta comida va a quedar afante. Ok. Voy a recoger todo y empezamos con el arroz. Bueno, mi gente, ya la carne de cerdo está. Vamos ahora a retirarla y a ponerla aquí en este platito. Para hacer el sofrito y echarlo todo. Ok. Vieron que poquito de grasa tengo, un nada, miren. Aquí lo pueden ver. Y ahí es que yo voy a echar el ajo ahora. Ok. Y la cebolla y el pimiento a que se sofrían, ok. Vamos a ponerlo aquí. Aquí tengo cebolla y pimiento. Alejante el sofrito que le voy a echar. Siempre le hago esto. Y le echo una cucharadita generosa de ajo. Ok. Aquí está el ajo molido con pimienta y orégano. Ahí le pongo una cucharadita. Ok. Ahora lo dejo ahí que se amortigüe. Todo que se cueza lo subo, por lo menos en medium high. Chequeo las costillas, mi gente, están súper hinchaditas. Quiere decir que están, se están cociendo súper bien. Ok. Ahorita ponemos el air y las ponemos. Ya estamos, ya estamos terminando. Vamos a esperar que esto citronice bien la cebolla para nosotros seguir. Bueno, mi gente, ya están la cebolla y el pimiento súper, ok. Ahora vamos nosotros a echar una, dos y tres cucharaditas de sofrito. Nada más. Lo ponemos ahí y le vamos a echar lo siguiente, mi gente. Déjenme poner el saldo aquí, un pote de salsa, le vamos a echar un poquito más de pimienta y le vamos a echar, mirenlo bien, un cubito de pollo. A mí me gusta comprarlo ya, esto, en polvo, porque a veces en pátano. Voy a echarle un cubito de jamón. Y le voy a echar dos colorantes con cilantro y achote. Ya no le he hecho sal, ya no le he hecho absolutamente, porque el agua que compro, el caldo de pollo, trae. Entonces no quiero que me quede fea la comida, ok. Que me quede salada. Entonces vamos a echar un poquito de salsa de tomate. Ok, como al menos ni media taza, ni medio pote, simplemente un poquito. Ok, le voy a echar también otro poquito de pimienta. Ok, y le voy a echar otro poquito de orégano. Simplemente. Ahora vuelvo y echo toda la carne que puse. Que saqué de aquí, la vuelvo a poner. Ok, mirenla. La pongo. Y ahora le echo. Déjenme medírsela con el medidor de esto. Esto hace una taza. Vamos a... A echarle. Una. Y dos. Lo dejamos ahí. Y volvemos ya mismo en lo que esto hierve. Y la carne coge todo el gusto del sofrito. Ok. Sin prisa, mi gente. Bueno, mi gente. Ya esto está hirviendo a todo lo que da. Ok. Vamos. A ponerlo aquí. Y vamos a echarle ahora. Un poquito. Acuérdense que si van a usar esto, las alcaparras nunca le pongan el tenedor o donde los van a sacar con agua. Porque se le va a dañar. Ok. Yo le echo bien poquitas aquí. Y le echo un poquito de esa agua. Recuerden que eso es sal. Y vamos a echar nuestro arroz. Aquí tengo dos tazas de arroz. De arroz yasmín. Ok. Mi gente, qué belleza. Y le voy a echar completo, un ramito completo picado de cilantro. Ya cuando vaya a estar, yo le echo estos red peppers. Con agüita por si acaso me falta agua. No le echo nada más de agua. Ok. Porque quiero que me quede un arroz granoso. Ok. Vamos a ir dejándolo ahí. No lo tapo para que se vaya secando. Dentro de un rato volvemos, mi gente. Bueno, mi gente, vamos a poner ahora las costillas en el air. Para que se nos vayan haciendo. Wow. Están súper blanditas. Las vamos a poner aquí. Para que nos quepan bien. Para que nos quepan bien. Y voilà. Ok. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerla en steak. Y le vamos a, vamos a bajarle. Las ponemos en 3.25 y le damos. 20. Y ya empezó, mi gente. Vamos a meñer el arroz, mi gente. Un momentito. Ahora lo cojo y lo ya secó bastante. ¿Ven? Vamos a taparlo. Ahora sí que lo tapo. Y que él se haga vapor. Lo dejo en medium low. Suavecito, suavecito, suavecito que se haga, mi gente. ¿Ven? Seguimos con lo demás, mi gente. Mi gente. Y ahora voy a echar los gándules. ¿Ok? Vamos a echar medio botecito de gándules. Y yo lo voy a medir en una forma. Ustedes van a ver. Porque no le echo toda la lata porque no le agrada mucho a mucha gente. Y yo lo que hago es que le echo más o menos 4 cucharaditas de esta. Y le echo un poquito de agua de gándules. Lo que yo quiero es que me quede rico el arroz, pero que no me quede amogoyado, mi gente. Por eso es que no le echo mucha agua y cualquier cosita yo le adhiero un poquito más. ¿Ok? Ya eché los gándules. Media taza de gándules. Aquí más o menos ustedes ven medio bote. Ahora lo sigo tapando, lo sigo dejando ahí. Cualquier cosa que necesite algo más, pues, se lo echo. Mientras tanto, ahora lo puse en 3 y lo dejo ahí y vamos a empezar a hacer nuestra piña colada. Bueno, mi gente, vamos a empezar a hacer la piña colada. Única, espectacular. Vamos que vamos, mi gente. Vamos a abrir una leche evaporada. ¿Ok? Vamos a abrir una leche de coco. Siempre hagan así. Porque esta leche se queda como cuajada. ¿Ok? Y aquí tengo, como siempre le digo, la leche condensada. ¿Ves? Aquí tengo el jugo de piña que lo puse aquí para que se me pusiera extremadamente frío. Aquí tengo coco rallado. Y aquí tengo la piña que voy a utilizar. Que yo compro las piñas porque las utilizo bastante. Y las pico y las guardo, mi gente. Yo lo que voy a coger de aquí, siempre está congeladita. Simplemente lo que voy a coger es la misma mitad. Porque yo la uso para hacer batido. Vamos a ponerla aquí. Vamos a picarla así. En cantititos. Porque esta es la que le vamos a poner. Esto. Adentro. Al jugo de piña para que nos quede bien espumoso. ¿Ok? Entonces, vamos a echar la mitad aquí. Por el momento. Vamos a echarle. Se lo voy a ir midiendo. Déjenme coger otra medida de aquí. Aquí que tengo la mitad. Ok. Mitad. De leche. Ok. De coco. Ok. Y así sucesivamente lo vamos haciendo y lo vamos virtiendo. Porque recuerden, yo tengo que echar eso en un pote. Sí. En un envase porque me lo tengo que llevar. Y. Voy a echar aquí. Una. Dos. Tres. Vamos a echarle tres para aquí. Y. Le vamos a echar. Una cucharadita. Generosa. De azúcar. Que viene siendo una y media más o menos. Ok. Vamos a ponerla aquí. Eso lo vamos a seguir usando. Pero lo que lo vamos usando. Vamos a poner este acá. Y en el bule. Y vamos a ir poniéndolo aquí. Es lo que yo le enseño a todos y después yo lo guardo para llevar. Ok. Aquí tenemos ya el primero. Miren los pedacitos de piña. Que cosas ricas. Aquí volvemos otra vez y hacemos el mismo proceso. Echamos. Uno de leche. Evaporada. Uno de leche de coco. Y le echamos bien poquita ahora porque ya le echamos la otra. Miren lo que le voy a echar. Miren. Nada. Después lo pruebo a ver cómo está. Sí, sí, sí. Lo pruebo. Y le vamos a echar ahora todo el resto de jugo de piña. Ok. Ok. Guau, mi gente. Miren qué linda. Ahora, sin pena, nosotros vamos a echar todo lo demás. Ok. Ya medimos lo que nosotros queríamos. Ahora le echamos el resto de lo que queda aquí. Si hubieran tenido pues una licuadura. Yo. El bullet para mí es todo, mi gente. Es práctico. Es único y es rápido. Y le echamos el jugo. Ok. Ahora lo pruebo. Si necesita esto azúcar, pues le echo. Ok. Vamos a probarlo, mi gente. Vamos a ver cómo nos quedó. Buen apetito. No, mi gente. Aquí está, que me lo voy a llevar. Lo puse en la nevera. Ok. Por si acaso lo quieren bautizar, que lo bauticen. ¿Verdad? Yo, a mí me gusta así. Porque con estos cálculos, mi gente, y la gente bebiendo alcohol, yo no sé, se deshidratan. Mi gente, único, espectacular. No necesita más azúcar. Ya tiene el azúcar que es, que es, que es, que es, tratemos, mi gente, de comer lo menos posible de azúcar. Ok. Esto. Cuando yo vaya a servir la piña colada, yo lo que hago es que en muchas copitas que compramos de Nairi Nairi, que vamos a llevar para allá, le echamos un poquito de coco. Que lo voy a poner aquí para que no se me olvide. Y esto, cuando se echa la piña colada, sale el coco hacia arriba. Y cuando se lo están bebiendo, sienten que los pedacitos de coco espectaculares, mi gente. Esto, por el momento, yo lo voy a poner ahora en el, en la nevera, hasta que yo me vaya. Para después ponerlo en un envase que tengo. Ustedes van a ver todo el proceso, como me lo voy a llevar. Ok. Vamos a ponerle en la nevera y seguimos, como decimos, seguimos, mi gente. Vamos a ponerlo aquí y seguimos. Bueno, mi gente, acabo de poner todos estos bowl, que es donde yo me voy a llevar la comida. Ya las costillas están, ahora voy a poner el pollo, así que vamos a traerlas para acá. Y las vamos a ir poniendo, ok. Luego, cuando yo vaya a servir, verdad, o se vayan a servir todos, pues lo que hacemos es que le echamos la salsa por encima, mi gente. De honey barbecue, se la voy a enseñar ya mismo, ok. Porque a algunos no les gusta la salsa de barbecue, algunos sí, pues entonces que cada cual, pues le eche. Aquí se las presento, mi gente, miren qué preciosa quedaron, ok. Eso está, y si ustedes lo cogen, se le va, ok. Vamos a taparlas aquí, en lo que parece que esta tapa, sí, esta tapa es de aquí, ok. Ok, vamos a dejarlo ahí y vamos a poner entonces nosotros ahora el pollo rapidito, ven, miren el pollo aquí. El pollo está aquí. Voy a lavar y leer, porque no me gusta, es decir, porque ya que hice carne de cerdo y ahora voy a poner el pollo, ok. Ok, vamos a lavar y seguimos. Bueno, mi gente, ya puse una porción del pollo. Aquí me cubrieron siete piezas, ahora voy, cuando se hagan estas, pongo las otras siete, ok. Así que vamos a poner el chicken rapidito. Chicken y pa, 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 pa. Y le damos, vamos a darle pum, pum, pum. Ok, mi gente, y ahí están, vamos a seguir con lo demás. Bueno, mi gente, ya las rosas. ¡Vualá! Mírense en esto, mi gente, mírense en esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir el bote de pimientos morrones. Y le voy a echar un nada, ustedes lo están viendo, de este mismo agüita del pimiento. Y cojo y pico pimientitos, mi gente. Y se los echo por encima. Y ustedes van a ver cómo se hace un arroz con gandule borico, mi gente. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a coger la mitad, ok, porque es bien grande. Para darle, después le ponemos arriba. Y lo meneamos, y cada cual pues va a tener un poquito de pimientos, mi gente. Aquí me ven, ¿verdad? Ok, vamos a ponerlo por aquí. Y meneamos nuestro arroz. ¡Wow! Escuchen eso. Ya está el arroz. ¡Wow! Miren, miren, aquí somos, miren, con pegadito y todo. Ok, lo dejamos así. Lo voy a poner en dos. Y nos olvidamos de lo que está todo lo demás, ok. ¡Seguimos! Bueno, mi gente, vamos a ir echando todo. Porque aquí es que yo me lo voy a ir llevando, mi gente, ok. Miren, aquí están las costillas. Pero las tengo tapadas porque tengo el abanico para que no. Aquí voy a echar la ensalada de brócoli. Ok. La voy a ir tapando todo así hasta que yo se la presente, ¿ok, mi gente? Esta la vamos a poner acá. Esta la vamos a poner acá. Ponemos todas nuestras tapitas. Que no se nos vaya, que no se nos enfríe hasta que llegue allí. ¿Ok? Vamos a echar ahora el pico de gallo acá. Aquí me ven, ¿verdad, mi gente? Vamos a echar esto un poquito para acá. Vamos a echar el pico de gallo aquí. Echamos nuestro pico de gallo aquí. Aquí, ahorita, se lo abro todo. Me falta el arroz y nos falta el pollo. Pero voy a ir haciéndolo. Entonces, en esta botella, mi gente, tan informal, es que voy a echar la piña colada. La voy a meter ahora en el freezer de aquí a que me vaya para que quede bien apretadita. Allá la bautizarán y todo, ¿ok? Vamos a echarla por aquí porque es el único envase que tengo para llevármelo, mi gente. Ok. Fantástico. Aquí tenemos nuestro piña colada. La voy a meter al refrigerador. La voy a dejar ahí hasta que me vaya limpio todo. Y ahora vamos a echar nuestro arroz, mi gente. ¡No! ¡Qué arroz, mi gente! ¡Rafa! ¡Chuluchi! ¡Soy la envidia de ustedes! Miren, mírense en eso, mírense en eso, mi gente. Mírense en eso. ¿No ven el humo? Único, espectacular. Arroz con gandules, hombre, mi gente. Único. Miren, miren el pegadito. Como me dijeron, Nelly, que haga pegado, chica. Pues ahí está el pegado. ¡Qué ricura, mi gente! Voy a poner pegadito arriba para que se vea. ¡Ave María! Miren qué cosa rígica. ¡Uf! Esto estoy muriendo, mi gente. Déjenme poner esto aquí. ¡Uf! 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 ¡Qué cosa preciosa! Vamos a ponerle también unos pimientitos. Ahí. Si estuvieran aquí, mi gente. ¡Ay, Dios! Ok. Vamos a ponerlo ahí. Ya tenemos las costillas. La ensalada de brócoli. Ok. Esto lo voy a poner así. Esto lo voy a poner así. El pico de gallo. El arroz con gandules. Mi gente. Lo que me falta es el pollo. Ya tenemos la piña colada. Y aquí vamos a poner el pollo. Ahorita lo abro. Me llevo los aguacates. Ahí llevo el ron para que lo bauticen. Nada. Ya poquito, poquito, mi gente. Y a comer, se ha dicho. Y a disfrutar. ¡E, e, 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 e. ¡Vamos, mi gente! ¡Mi gente bella! ¡Cha, cha, cha, cha! ¡Mi gente bella, cómo estamos! ¡Ya la comida está! Bueno, pues aquí tengo el arroz con gandules avanti, único regio. El pollo, el pico de gallo, la ensalada de brócoli. Las costillas, mi gente. La piña colada que la eché aquí para podérmela llevar. Aquí está, para que lo bauticen. Aquí están nuestros tres abocados para luego echárselo al pico de gallo. Y aquí está nuestro coco para echarle a nuestra piña colada. Y también voy a llegar a llevar, mi gente, esto es calidad, esto es único. Estas son unas galletas riquísimas. Y entonces pues las voy a llevar para degustar a mí un ratito. Si las pueden comprar, mi gente, son riquísimas. Las vende Costco y son únicas. Esto es lo que yo voy a llevar de postre de parte mía, mi gente. Déjenme ponerlo aquí. Y, mi gente, le voy a dar una enseñadita de cómo me voy a ir. Esta canasta la voy a poner en una mesa en casa de mi amiga para que se vea la diferencia de Nelly en la mesa. Mi gente, y así, así me veo. Ahora me van a ver de cuerpo completo, mi gente. Pues como siempre le digo, mi gente, gracias por estar conmigo. Los quiero, los bendigo. En amor divino, quieras, en ames, en respetecen para que se puedan expandir y ser diferentes, mi gente. Gracias por un día más, un sábado más de estar en Nelly Vlog. Para los que no me conocen, aquí está su pequeñita casa. ¿Ok? Esto con mucho amor hago todas las cosas. ¿Ok? Y este sábado en especial, que ya que mañana es Día de las Madres, mi gente. Las bendigo a todas, a todas, a todas. Somos íconos de este plano. ¿Ok? Los quiero, mi gente. Chau, 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 chau. Gracias, gracias por estar conmigo. A comer, se ha dicho, mi gente. Un beso bien grande, bien grande. Y a disfrutar, mi gente, a pasarla súper, súper, súper rico. Aquí están, mi gente. Voy mar, sol, playa, arena. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Gracias, mi gente, por estar conmigo. Mi gente bella. Y así, nos quedaron las costillas. La ensalada de brócoli. El pollo. Arroz con gandule, con chuleta, mi gente. Pico de gallo. Aquí tenemos piña colada. Nuestro coquito para echarle. Nuestro ron para que lo bauticen. Y nuestro aguacate para echárselo a nuestro pico de gallo. Y estas fabulosas galletas que llevaré para allá. Para el día de las madres, mi gente. Es un convivio. Y esperamos, pues, disfrutar y estar amenos. ¿Ok? Bendiciones a todas las madrecitas lindas. Y esto es... A comer, se ha dicho, mi gente. Los quiero. Un beso grande. Chau, chau. Mi gente, así me voy. Así que gracias, mi gente, por estar conmigo. Gracias. Chao.